¿Qué es el poema de Neuquén? Todo como puedo, Editorial Autogestiva de la ciudad de Neuquén Perros sin plumas El perro nos vino ya sin plumas, para cuando encontramos duraznos debajo de las gallinas no se nos movió una sola espina Los anfibios son distantes, dicen quienes se extravían por naturaleza de su destino en tierra, el amniótico sueño del primer calor Fuimos hasta el limonero para ver a los abejorros desprenderse del fruto de la palmera Y a un gladiolo, que fue el lucero o una almeja de hojaldre blanco, alunarse en la tarde sobre una calma celeste Veníamos de dormir bajo el agua durante todo el invierno Desconcertado, el árbol amarillo azotaba contra su tronco cebollines prematuros Tardes enteras fotografiamos el llorar de un pino resinoso, su miel de lobos lejanos en la nieve Los sauces a cambio, majestuosos, apuntaban su laxo follaje al cielo Agujas de una catedral gótica que verde y vegetal no se sumía bajo el peso de sus piñas Que emergían como gárgolas de su pina amenaza El mundo podía cambiar en días como estos Anotamos en la hoja de viajes del verano que leeríamos unos años después Cuando se vuelva paradigma en su estadía En el árido lecho de los ríos, adelantándose a la pétrea lluvia de fantasías incompletas Nuestra amiga recogerá los nenúfares de blanco, tallo, brillante Arremangada hasta las rodillas su pollera Toda entera debajo del agua, reciente, encendida la fruta que afila la piedra Donde apoya su pie, hecho de pasos, la sintaxis de una huella repartida en vertientes Cristales, diamantes, futura palabra Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!